Hemos tenido a Camelita enferma, con fiebre, mal del pecho, vean que bonitas las flores. Voy a llevar uno para probarlos, este me voy a lavar en color. Esto promete estar buenísimo, para que te sigas poniendo bella. Mira que sea la flore, eres la mejor amiga del mundo. Hola muchachas, ¿cómo están? Saludos, ¿cómo me les va? Bueno, el día de hoy es viernes, ya saben los viernes es calle, pero nosotros son casi las 6 de la tarde van a ser y hoy día nos salimos porque hemos tenido a Camelita enferma, con fiebre, mal del pecho, vean que bonitas las flores. Mi mamá le llama de esas flor de muerto en Honduras. Mi mamá tiene porque les cuento que mi mamá es adicta a las flores. Y vieran, he tenido la Camelita súper, vámonos mami, súper mal, dos noches casi sin dormir, le he estado dando miel con limón y todo eso, pues nos salimos, nos pusimos a ver una película, vámonos bebé. Y hasta ahorita vamos a la calle a comer algo, pues para no quedarnos todo el día en la casa. Este vlog del día de hoy no creo que dure mucho, a lo mejor un poquito porque no he tenido chicas pues tiempo de grabarles, pues ánimo tampoco. Ustedes saben que cuando los hijos se enferman es bien difícil para uno de mamá poder grabar, pues los hijos son primero. Y nosotros nos levantamos hoy día como a la una y nos pusimos a ver una película, la del Apocalipto está bien como, esta película como muy, muy grosera. Y vamos a comer algo y de ahí yo regreso porque les quiero enseñar unas cosas que me mandó mi amiga la Cruz TV, me mandó unas cositas y pues se las quiero enseñar, ni yo sé que me han mandado porque apenas llegó el paquete como a las 5 de la tarde. Y cuando llegue, ahorita que lleguemos de regreso, les enseño a ver qué fue lo que me mandaba. Nos vemos ahorita, Cami, ¿no las vas a saludar? ¿No? Bueno, las quieren saludar, a Ana Media Tristona todavía. Decidimos venir a lo que más cerca nos queda, muchachos, a McDonald's porque ya es tarde y aparte no estamos pues hoy día como para ir tan lejos. Vamos a ir a... ¿Aquí dónde van? ¿Dónde van ustedes? Y eso, loco, ¿qué les pasó? A comprar pizza, van. Ay, no, yo no quiero pizza. Ah, listo, muchachos, que pique. Se fueron a meter a la pizzería, a Little Caesar. O sea, yo no voy a comer pizza. De maldad lo voy a hacer que compren allá y que me vengan a comprar una hamburguesa. O sea, yo no voy a comer, ya me están haciendo seña. Yo no quiero pizza. Yo soy muy poco de pizza, muchachas, en realidad. De antojo nada más. Y hamburguesas, sí, me encantan las hamburguesas. Ando el bigote sudado, yo. Hacía una calor. Estamos a 90, pero se siente como en ciento y pico. Se quedaron allá estos jodidos. Me va a tocar que ir hasta allá. Miren que se fue mi amiga, la dominicana, la mejor amiga que tengo yo. Se fue para Santo Domingo, un mes de vacaciones. Por si me ve, le mando un beso a ella y a su mamá. Y miren que del estrés que han dado todos estos días con Camilita enferma, hasta me han salido espinillas. Y como yo soy enferma con las espinillas, me sale una. Y miren, esta ni me pensaba salir y yo me la saco obligada. Dios me dio en abundancia. No más espinillas. Porque tengo una, dos. Y lo que más me entristece, pues, es que me quedan las manchitas. Y después tengo que estar peleando para quitármelas. Bueno, y este par de locos. Ni modo, me va a tocar ir a ver qué es lo que. Ya vengo, muchachas. Yo me pedí una Big Mac. Que viene con las papitas. A Camila le pedimos una hamburguesita chiquita. Mi frappe, que más que todo. Por eso es que venimos hasta acá. Por los benditos cafés. Esos que son muy buenos. Ya que andamos por aquí, después que terminamos de comer, miren. Este es mi matazón. Por eso es lo único que me gusta McDonald's. Por estos cafés. Los voy a llevar a la panadería mexicana. Donde fuimos la última vez. Bueno, hace mucho que no vamos para allá. Y ahí venden pan fresquito. Ahí lo están haciendo los panaderos. ¡Ey! Tranquilos. Allá van aquellos matándose. Y vamos a ir a buscar pan. Por ahí también está el Dollar Tree. Necesito unos frascos de vidrio. A ver si los encuentro. Porque ya saben que siempre está vacío. Pero... Bueno, no sé. Uno nunca sabe. A lo mejor hoy tengo suerte. Y después de eso nos vamos para la casa, muchachos. Porque como Camilita anda malita, ya no podemos andar más tiempo en la calle por el día de hoy. Hasta... Hasta la otra semana. Hasta el otro viernes. Ya ni modo. Ya los hipotes salieron de la escuela. Y hoy sí fregan esos jodidos. Hijos de la mañana para fregar en la casa. Lo único que ya las mamás pues no mañaneamos temprano. Pero... Dan lata. Como ya saben. Bueno, yo solo tengo una. Pero las que tienen dos, tres niños y cuatro se las ven caritas ahora en verano. Tienen que sacarlos al parque. Para que rindan y lleguen a la casa medio locos. Ya solo a dormir. Porque si no, muchacha. Olvídense. Le sacan canas rojas, verdes y amarillas aún. Miren, esto es todo lo que hay en el dólar de maquillaje. Estas brochitas. Pero ya las tengo. Estas cosas. En realidad a mí no me gustan. Porque eso dura un ratito en la cara. Y de ahí se quita. Pero... Esto sí me llamó la atención. Son como pigmentos. Me voy a llevar uno para probarlos. Este me voy a llevar en color dorado. A ver qué tal. Uno nunca sabe. En Honduras cuando yo estaba allá, chicas, usaba estas sombritas así. Pero de una marca que se llama Raquel. No sé si todavía existirán. Pero esas eran mis favoritas. Nada más que tenía una sola y en escondidas de mi mamá porque me mataba si me veía pintada. Ay, Dios mío, qué tiempos esos. Estas sí las voy a llevar porque las ocupo para ponerme el tónico en la cara. Estas toallitas no sirven para nada, para nada, para limpiarse las manos porque para la cara no quitan una gota de maquillaje. Esa es la verdad. Yo a veces compro, pero las uso con otro desmaquillante porque solas no quitan nada, chicas. Nada, absolutamente nada. El pan de aquí es fresco, muchachos. A mí el que me gusta es este. Este. Orejita creo que le llaman, ¿verdad? ¿Solo ese amor? Miren aquí, venden la canela así en raja. Esta canela sí huele porque la traen desde México. ¿Llevo una, viejo? ¿Llevo canela? Sí, es bueno tener para hacer té. También venden camarindo. Y esto es jamaica. Qué rico el agua de jamaica. A mí me gusta. Pero no voy a llevar tamarín, lo voy a llevar canela. Porque esta es canela pura, como en raja le llamamos en Honduras. Está ahí, ¿verdad? ¿Eso? Ya regresamos. Miren lo que compré en el dólar. Le compré esta libreta a Camilita porque a Camilita le gusta andar escribiendo. Compré estas que son, que las ocupo para la cara. Compré este para probarlo que es un pigmento porque como no sé usarlos, si me funcionan, puedo comprar otro bueno después. También compré este que tiene un corta uño, una tijerita y una lima. Este que es para los ojos, pero lo ocupo como para cuando se me seca la pomada de cejas. Compré estas piedritas en color azul que voy a estar ocupando. Sabón líquido para lavar trases y estas, estas toallitas para así, para salir del paso. Eso fue todo lo que compramos, chicas. Y el pan en la panadería. Y compré la canela. Y miren, les voy a enseñar que viejos que hacen estos guantes aquí. Oh, estaban allá. Compré esta carne, miren, para hacer tacos al pastor que venden ahí preparada en la tienda mexicana. Donde venden, oigan a Lora, donde venden el pan ahí venden esta carne. Solo la voy a picar para hacer taquitos. Ahí les enseño cómo me quedan cuando los haga, muchachas. Y ahora les voy a enseñar el paquete que está por aquí. Que me mandó mi amiga La Cruz TV. Así que lo vamos a abrir. Bueno, no sé, no lo he visto. Solo le quité esto. Y aquí el té y se lo vamos a enseñar. Hace una calor que no se imaginan afuera. Está horrible de caliente, pero ya prendimos el aire nosotros aquí dentro. Miren esos labiales pichis. Todo se me ha corrido ya. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hay aquí? De antemano, gracias amiga. Porque yo estaba esperando, era otra cosa. Pero bueno, vamos a ver. Otra cosa que solo ellos sabemos que era. Dice, para que guardes tus paquillajes. Miren, qué bonito. Vamos a ver qué es. Y qué paciencia de envolverlo. De verdad que qué detallazo. Ella siempre tan chula. Oh, miren, qué preciosa. Y tiene su oñito. Qué linda. Y está como colorida. Ay, no, déjame ver. Mira, qué preciosa. Vamos a ver. Para la princesa Cami. Vete aquí para que te vea, mi amiga, ven. Mira, dile a la cruz. Gracias, la cruz. Eres la mejor amiga del mundo. Ay, sí. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. A ver, ven para acá. Sí. Aquí, ábrelo, ábrelo ahí. A ver qué es. Voy a moverla. A ver. Tienso, tienso, tienso. Tienso, tienso. Una muñequita. Me la compraron. Sí, me la compraron. Se emocionó la Camila, pero no lo abriste bien. Mira. Otra muñequita. Ven acá, que te vea. Ay, qué lindo. Gracias, mira. Está muy precioso. Dice, para que pongas más bello tu iPhone. Oh, amiga, te pasaste. Ya te ganaste el cielo. Ah, no es cierto. Bueno, un poquito. Ay, yo no tengo cobre para mi iPhone. El que ando, este. Ya días lo ando. Me lo trajo la vieja Ceci. Vamos a ver. El que tengo. Me lo trajo la vieja Ceci, pero ya lo vamos a cambiar. Le vamos a poner este. Ay, que está precioso. Es, qué lindo. Está, es un, vean. Es así en rose gold. Oh, oh, me encanta. Todo está precioso, amiga. Ahora dice. Ay, no. ¿Cómo que para? Dice, para la princesa Camila. Ay, papá, él está viendo. Pero ven, ábrelo acá. Ábrelo para que te vea. La cruz, quiero que te vea, a ver. ¿Qué? ¿Qué? Yo quiero ver también. ¿Te lo abro? No, yo lo abro. ¿Qué es, qué es? Chan, 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 chan. Párate aquí, mami. Ay. Chan, 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 chan. Oh, my goodness. Miren, una pijama de perrito. Sí, vengo a ver esto, lo voy a enseñar a papá. ¿Ah? Papá. Mira, papá. Ella toda le quiere enseñar a papá. Qué linda. A mí me encanta. A mí me encanta verla con esas pijamitas. Dice, este, para que te cuides del sol. Oh. Y no pose. Mami, lo voy a poner ahí para que... Una gorra. Ay, morí, morí, muerta. ¿Para qué? Ah, vamos a ponerla de una vez. Ay, papá, con esta no vamos el viernes para la calle. Ay, qué guapa, mi mami. Ay, gracias. ¿Y eso de quién? Bueno, con esta no vamos el viernes para la calle. ¿Qué? 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 ¿Quién es este? Vamos a ver, vamos por parte. Este dice, para la princesa Cami, bella. ¡Mira, papá! Ah, tú para acá. Sabe la princesa bella Camila. Ven, pues ábrelo aquí. Ay, Camila. Bueno, hoy me destronaste. Ah, pero no, princesa Camila. Es que yo quiero que le vean la cara. ¿Qué son, mami? Son colitas de todos los colores. Sí, te los manda la cruz. Gracias. Mira, papá. Ella, ella tiene los moños que anda. Todos los moños que le ven son los que le mandó, eh, mi amiga del Salvador, creo que es. Creo que es salvadoreña ella, la que le mandó la vez pasada. Vamos a ver, dice. Este lo había comprado en California. Ay, qué. Yo no sé si la regué. Pero bueno. Este, supongo que es para mí. Y este es para aquí. Espérate. Dice que lo había comprado en California. Y que ella nunca lo usó. Vamos a ver qué es. ¿Y quién es esta? Ay, no, ahora sí, papá. Estamos armadas. Miren qué lindo. Mira, mamá. Tiene unos corazoncitos, el popote. ¿Qué es esta, mamá? Para mis batidos. Este es para mis batidos. Ok. ¿Esto para qué? Todavía, espera. Vamos a ver si hay más. Dice, para que te sigas poniendo bella. Vean. Vamos a ver qué es. Ay, me puedo sentar donde. Vamos a ver qué es. Ay, mi Beauty Blender. Ustedes no saben cómo yo amo esta Beauty Blender. De verdad que esto es lo mejor del mundo, esta Beauty Blender. Para mí no existe ni tabrocha ni nada. Estoy tan acostumbrada a esta, a esta Beauty Blender. Amiguita mía, me gustó mucho lo de Lala que me alaste. Esa es la mejor amiga del mundo de mi mamá. Ay, la ambona. Sí, la amiga. Me mandó también un rime y un labial en tono rojo. Vean. Ay, qué bello. Yo amo los labiales rojos. Mami, ¿esa rosa de quién eres? ¿Quién es esa rosa? Dice, amiga, este es... Ay, ya. Este es un paquete que aparte que esto era lo que yo estaba esperando, pues. Una joya para otra joya. No, pues hoy sí me sorprendiste, de verdad. Te pasaste. Esta es de quién, ¿eh? Espérate, mami, que vamos por partes. Ya casi terminamos. Una joya para otra joya. Ay, qué bello. Unos collaritos. Miren. Miren. Miren qué te ha dado ella, mamá. Qué precioso. En tono azul, marino, dorado, blanco. Y rosgo. Son los rosgo. Ay, Dios. Este está bello. Yo abrilo esto, pero abrilo más. Ay, a mí me encantan los accesorios. Miren, ¿quién es esto? Un adornito pequeñito y otra joyita más. La paciencia que tuvo para envolver esto, para escribirlo. De verdad que qué detalle tan bonito. A mí, ¿eso para quién? ¿Qué dice? Un adornito. Ay, qué bonito. Mira, Cami. Miren, chicas. Para usarlo en el baño. Está precioso. Es una... Ya saben que no sé mucho de eso, pero... Cami, ¿para quién es esto? Pero está bello porque el diseño es por atrás, pero se ve así por la parte de enfrente. Y estos son unos aretes en forma de piedra. Miren qué lindos. En color como moradito. Ignoren mis uñas porque yo casi no sé hacer nada con uñas poquizas. Mamita, ¿quién es esto? Para que sigas cuidando tu piel. Ay, gracias. Qué bastante falta que a mí hace. Ya tú sabes que estoy enferma con eso. Facial, unos wipes. Estos sí han de ser buenos porque los del dólar no sirven. Ay, ya vas a ver a qué huelen estos. Ay, sí, yo sí gasto esto muchísimo. ¿De quién es esta? Por cierto, sigo esperando una de las marcas simples que me va a mandar mi amiga. Aquí no va a haber en los años 2050, pero ella me dijo que un día van a llegar. Sí, esto es todo. Lo último es esto. Que dice para mis velas. Para que ponga mis velas. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, qué lindo. Este es de Bat & Body Walk. Ay, qué lindo. Tengo uno en color dorado. Ay, está precioso. En color plata. Yo no lo había visto. Nomás lo había visto en color dorado que lo voy a estar usando para la decoración. Mami, tú no sabes qué es. Está bello. Esto se les ponen adentro, muchachas, las velas. Las mismas velas que venían ahí en la tienda. Y este dice, este es para mi pasaporte. Vieran que mi pasaporte. Tengo tiempo que lo solicité más de dos meses y no me ha llegado. Usted no lo habló de este lado. Ay, está precioso este, lindo. Para que ande bien cuidadito para el pasaporte. Es igual a la cartera. Está muy lindo. Ay, amiga, muchas gracias. Yo quisiera abrazarte, pero no puedo, pero te lo voy a dar así, imaginariamente, a la distancia. Muchas gracias. Que Dios te multiplique estas cositas que me has mandado. Que te dé el doble. Que papá Dios te llene de bendiciones, de amor, de salud. Tú sabes que te quiero y no por interés, sino porque desde que nos conocimos, pues, ha surgido una amistad preciosa. Pues, no hemos tenido el privilegio y el placer de conocernos personalmente. Y tal vez no por el hecho de que somos paisanas las dos, somos hondureñas, sino porque el corazón es así, el corazón es así. Pues, tú sabes que te adoro y quedé enamorada, fascinada y bueno. Bueno, muchas gracias, te super mega quiero. Les voy a dejar el link abajo de mi video, chicas. Si la quieres seguir, ella hace un canal de manualidades, de DIY, de todo un poquito, de hauls, de todo lo que a ustedes les gusta. Lo van a encontrar ahí de limpieza, de decoración. Ella es La Cruz, aquí. La Cruz TV, en el link abajo, abajito, abajito. Les voy a dejar el link del video directo para que vayan y la apoyen. Y le den todo el amor y todo el cariño de parte de nosotras. Yo soy Karen. Las debo hasta aquí. Yo pensé que el video iba a ser cortito, pero bueno, se hizo largo. Las quiero, chicas. No olviden suscribirse si no se han suscrito, comentar, regalarme su like, por supuesto. Nos vemos el día miércoles, si Dios así permite. Karen, ven, despídete. Karen. Gracias, Raku, por la amada y la amada que yo quería, porque yo te amo y felicidades porque tú me diste mi cumpleaños. Dile bye, pues. Dile bye a la chica, bendiciones. Y que te regalen, ¿qué? Unos... Like, like. Cuando estabas chiquita pedías like, like. Ahora ya no pides like, like. Diles, ponle like, like. Like, like. Nos vemos hasta el día miércoles, si Dios así lo permite. Si tenemos salud y Camilita sigue mucho mejor. Nos vemos el miércoles y si no, pues ya Dios dirá. Chao. Baila.